9 y 14 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales y nos metemos con una de las variantes que ha tenido la discusión en torno a la transformación educativa. Días atrás se conocieron cómo serán los programas de las materias a partir de la transformación precisamente educativa. Uno de los que generó mayor debate fue el referido a la historia, sobre todo en noveno grado, o sea, lo que hoy actualmente vendría a ser tercero de liceo, tercero de educación media. Y entre otras cosas se discutió por qué, si bien la modificación que tomó mayor estado público tiene que ver con la bibliografía, estos no fueron los únicos cambios que introdujo la ANEP. Es una discusión más amplia, nos parecía interesante abordarla y por eso recibimos aquí en Estudios a Pablo Fusé, que es coordinador del Centro de Estudios sobre Laicidad y Educación de la ANEP. Fusé, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, bienvenido y un saludo para todos. Bueno, capaz que conviene y sobre todo, porque además hice la introducción un poco entreverada, explicar bien cuáles son los documentos estos que estamos discutiendo en este momento, qué son estos textos y cómo fue el proceso de elaboración de los mismos. Bien, en primer lugar vamos a utilizar toda la información que está disponible públicamente a través de los distintos medios que tiene la ANEP, particularmente su página web. Y desde hace ya tiempo se vienen dando a conocer diferentes documentos en ese sentido, que van pautando, digamos, un recorrido de la transformación curricular, como yo he seguido esa documentación, sobre esa documentación me gustaría hablar, ¿no? Y en ese marco es que se han ido determinando las progresiones de aprendizaje, las competencias que se van a utilizar en el caso de la transformación curricular y particularmente luego que está ese tránsito cumplido, los programas. Desde hace unos días atrás se publicaron todos los programas y también el de historia y bueno, a partir de ahí se han dado una serie de intercambios, de opiniones, de comentarios, algunos más cercanos a los documentos y otros muy lejos de los documentos. Entonces, particularmente pienso yo, como profesor, como ciudadano, como especialista en historia, que quizás por este último aspecto, sobre todo de ser especialista en historia, pegarme a los documentos a los efectos de poder ahí establecer interpretaciones más justas sobre lo que el texto dice en sus versiones preliminares, porque tampoco son definitivas. Entiendo que dice ceñirnos a los documentos, entre otras cosas, porque alguna de las versiones periodísticas que han surgido es, bueno, determinadas comisiones armaron determinados documentos, que luego pasaron por la ANEP y terminaron cuando en el momento que son publicados tienen diferencias con esos borradores iniciales y me imagino que por ahí viene su precisión. Pero expliquemos entonces cómo fue bien la trazabilidad de esos documentos. Como está documentado, hay una serie en la página web, anepedu.uy, documentos, transformación curricular, relativo, digamos, a los componentes de la educación básica integrada. Ahí se habla en particular de las competencias y cuáles son, digamos, las áreas en las que están diseñadas ese enfoque, el enfoque en ciencias, en tecnologías de la computación, en el espacio de comunicación y particularmente en lo que hace a historia, la formación para la ciudadanía. Dentro de eso está también el mundo contemporáneo, que es el programa referido a historia, mundo contemporáneo de historia, del actual tercer año de liceo y del noveno en la transformación curricular. No, me refería a la trazabilidad porque esos documentos al momento de ser publicados tuvieron un proceso previo de elaboración. ¿Cómo fue ese proceso previo de elaboración hasta que termina alguien validándolo para que sea efectivamente publicado? Con la aclaración que hace usted, de manera preliminar, porque esto todavía no ha sido refrendado oficialmente. Y una de las cosas innovadoras en este proceso, a quienes tenemos unos años aquí, yo conozco diferentes transformaciones curriculares que se han dado, tanto en educación media como en formación docente, y lo que puedo decir es que hay un ánimo, un empeño, un propósito explícito de articular en un horizonte centrado en los recorridos que hace el estudiante a través de los aprendizajes que cada unidad curricular y cada programa y cada tramo tiene que proporcionarle en la construcción de su propio juicio, de su propia autonomía racional y por tanto del conocimiento y la validación a través de ciertas modalidades de evaluación de la incorporación efectiva de esos aprendizajes. Entonces en este sentido se han formado distintas comisiones, por ejemplo la de progresiones que estuvo integrada y está integrada por diferentes docentes, colegas, tanto de primaria y de secundaria de la Universidad del Trabajo del Uruguay como de formación docente también, y bueno, en ese sentido es que se van produciendo documentos y naturalmente, digo naturalmente porque es un proceso que está dentro de la legitimidad de las autoridades y la legalidad de las instituciones, esas propuestas académicas terminan cruzando, digamos, el umbral de la decisión de política educativa, que es otro orden en la toma de las decisiones y ahí es donde, a juicio de las autoridades electas y designadas, es que se sustancia la aprobación. O sea, en esa trazabilidad del documento sí hay una comisión que trabaja con algo de manera preliminar y después pasa por la ANEP donde eventualmente ya no los expertos necesariamente en historia sino con una visión más política terminan haciendo retoques en esos documentos, eso ocurrió de esa manera. De política educativa y ha ocurrido en todas las administraciones que yo tengo en memoria, desde el año 92 a la fecha. Bien, perfecto. Porque bueno, ahora sí podemos entrar en algunas de las discusiones que se han dado en torno a este asunto. El primero, y capaz que empezamos por ahí, aunque no necesariamente es el más importante, tenía que ver con la bibliografía. Perfecto. Ese fue el primero que se dio. Concretamente lo que más se ha señalado es la incursión de un libro, Agonía de la Democracia, de Julio María Zaguinetti, y la exclusión de historiadores reconocidos, como es el caso de... Carlos de Massi. Carlos de Massi, perdón, estaba pensando en Rila. Y después una discusión en torno a, bueno, cuántos testimonios se incluyeron, ¿no? El libro de Zaguinetti es el único que está, digamos, con ese perfil de texto. Y una desactualización, se señala, de parte de quiénes son los últimos que están produciendo en el campo historiográfico. Se menciona, bueno, no hay nada de Baña Marcarián, no hay nada de Aldo Marquesi, no hay nada de Álvaro Rico. Ausencias importantes si uno mira, bueno, qué es lo que se está produciendo en este momento. Usted, ¿cómo defiende en definitiva ese documento que surgió? No se trata de defender o de atacar, de lo que se trata es de, me parece a mí, digo, con modestia lo digo, de lo que se trata es de entender, digamos, los paradigmas que están detrás de las decisiones, que pueden ser distintos, legítimamente pueden ser distintos, y sobre eso puede haber opiniones racionales y razonables, y entenderlos. Empecemos por algunas de las cosas que señalás, ¿no? Yo tengo la bibliografía, la descargué ayer, la estuve releyendo nuevamente, si no estoy en lo equivocado, invito a cualquiera que lo confirme, el tercer libro antes del cierre de la bibliografía, dice, Autores varios, 2009, la dictadura cívico-militar Uruguay, 1973-1985. Autores varios, podría haberse puesto varios autores. Ahí los autores son Demasi-Carlos, Marchesi-Aldo, Marcarían-Bania, Rico-Alonso y Jafe-Jaime. Los leo como están puestos en la bibliografía, ¿no? Es decir, los autores están, pero basta leer el documento. Están de todas formas en un libro, o sea, hay alguna diferencia, no están juntos en un libro, no están sus textos principales. Efectivamente, efectivamente, pero empecemos a desmontar alguna cuestión, digo, en términos de opinión y de fundamento. Los autores están, los autores están y están en un trabajo que resume buena parte de su producción en el último tramo. Todos ellos, con más proximidad, con más énfasis en una temática o en otra, han transitado por esta temática y están citados en la bibliografía por ese lado. Luego, también autores varios, dice, Colección de Historia Uruguaya, la Colección de Historia Uruguaya son 12 títulos, se han publicado distintas versiones, diferentes periódicos publicaron en su momento, Banda Orientales, digamos, la editorial que los publica, en su versión de 12 títulos están Enrique Méndez Vive, Washington Reyes Sabadí, Alfredo Castellano, José Claudio Willi, Mancarlos Paniza, y podríamos seguir José Pedro Barrán, Benjamín Nahum, podríamos seguir, son 12 tomos, que atraviesan, digamos, desde el periodo español hasta todo el tramo de la independencia y llegando en el último tomo hasta 1985. Entonces, y un poco más, me parece a mí que el primer punto queda despejado, es decir, los autores están citados. Ahora vamos al paradigma. El paradigma es, a diferencia del plan anterior, que lo tengo aquí también, y del programa anterior, que tenía una lista exhaustiva, o con pretensión de exhaustividad, porque eso es imposible, por lo visto se ha tomado el criterio de seleccionar una literatura orientativa al docente, a los efectos que él pueda transitar por distintos contenidos temáticos, desde esa mirada genérica. Y luego, naturalmente, conforme a su formación y a la demanda de los estudiantes, al contexto de los aprendizajes, y naturalmente también a lo que tiene que ver con su idoneidad técnica, con sus cursos de posgrado, etc., profundizará en las áreas que le resulten más oportunas. Eso ha ocurrido en todos los programas, y seguramente ocurra en todos los próximos programas, sean de esta administración o de cualquier otro. Ahora, Emiliano Mandaz, el secretario general de FENAPES, criticó puntualmente la incorporación del texto de Sanguinetti, porque dice que va en contra de la laicidad, en el sentido que no incorpora miradas históricas, digamos, y él representa a un protagonista de la política actual de nuestro país. ¿Qué opina usted al respecto? Muy interesante. Yo lo tengo aquí el texto, el expresidente Sanguinetti tiene suficiente autoridad como para defenderse por sí mismo en el libro. Pero yo creo que aquí, y traje un texto clásico de Edu Alcard de una conferencia del año 61-62, donde él establece ahí algunas nociones de qué entendemos por historia, porque creo que en última instancia el debate tiene que ir un poco más hacia ese concepto. ¿Qué entendemos por historia? Bueno, entendemos por historia una disciplina con pretensión científica que utiliza ciertos recursos y ciertos métodos y metodologías para interpretar el pasado. Ahora, un mismo autor, y lo hemos visto a lo largo del tiempo en distintos escenarios internacionales y en el nuestro también, puede ejercer el oficio de historiador y ejercer otros oficios. Puede ser periodista, puede ser abogado, puede ser escritor, en fin. Entonces, en ese sentido, mi impresión es que el texto seleccionado es un texto que reúne características de pretensión académica y que legítimamente puede ser incorporada una literatura a los efectos de su discusión, de su comentario, de su análisis y su debate, como lo puede ser cualquier otro texto que tenga desde el principio, como lo dice el propio autor, la iniciativa, el propósito de poner en valor ciertos acontecimientos más allá de la pertinencia y de la pertenencia a un pasado. Entonces, ustedes agregan el texto de Sanguinetti como efectivamente un libro de historia en el mismo nivel que los otros historiadores que se mencionaban, Barran, Marquesi, que ya veíamos que estaba integrado, porque una discusión era, bueno, el libro de Sanguinetti tiene, por supuesto que valor, yo también lo leí, es un libro muy interesante, pero es el libro de alguien que está muy inmerso en los hechos que narra y entonces es en definitiva una memoria que está muy documentada, evidentemente, él hace un trabajo de relevamiento de fuentes interesantes, pero está con la mirada de un actor que fue protagonista de los tiempos que se están agarrando, nada menos que es el quien termina siendo electo presidente al final de ese periodo de dictadura. Entonces, si ponemos eso, no debería estar integrado otros testimonios que tengan también ese mismo nivel de involucramiento por los hechos y entonces entran, podemos nombrar otros actores políticos que han escrito el libro sobre ese momento. Si me permitís, claro. Vamos a ver, repito, quienes toman la decisión son las autoridades que están para esto, para tomar las decisiones últimas en materia de política educativa incluyendo, en ese sentido, la incorporación de cierta literatura en los programas que estén oficiales. En ese marco, yo creo que una literatura está al servicio de la decisión del profesor para poder profundizar más o profundizar menos en el acuerdo, en la disidencia y en la confrontación lógica que se puede dar, incluso con el fin de establecer, desde un punto de vista procedimental, cuáles son, digamos, los beneficios de un determinado autor o de una determinada obra con respecto a las otras. Eso por un lado. ¿Qué más había dicho porque viste varias interesantes? No, si ustedes lo ponían a la misma altura de los otros historiadores y lo ponían a la altura de un historiador o si lo ponían del lado de testimonios y en ese sentido si nos faltaban otro tipo de testimonios. Ahí va. Empecemos por el lado testimonial. Insisto, entiendo que a diferencia de otros libros del mismo autor que estamos mencionando que sí tienen un carácter, digamos, testimonial con recursos a fotografías, con encuentros con presidentes, con mandatarios de otros... Me parece que este libro tiene otro propósito, está dirigido a otro público y busca seguir ciertas reglas disciplinares diferentes a lo que puede ser... Habla Julio, creo que es el último texto en el que Julio María desarrolla otro concepto en relación, digamos, a su relación con el pasado. También es cierto que en una entrevista reciente que escuché preparándome para este encuentro, el profesor Carlos de Masi también dice que él fue parte de la historia que está narrando, que está investigando. Es decir, todos los que se dedican a la historia reciente son parte de la historia que se está narrando. Igual los protagonismos de Masi y de San Ereti son completamente diferentes. Todos los protagonismos son distintos, lo que yo quiero decir y para cerrar... Más que el protagonismo, el rol político que ejerció, Por supuesto. Ese debe ser la clave más determinante. Y la metodología de una historiadora es la hora de trabajar. Pero es lo que estamos diciendo, justamente. Es decir, ¿cuál es el encuentro posible entre una obra, independientemente de cómo se llama y cuál sea su temática, que aspira a esa rigurosidad y la que ya de pronto tiene cultivado por un ejercicio profesional? Bueno, y creo que este es el concepto más quizás importante. ¿Quién resuelve eso finalmente? Es el docente. Es el docente conforme a su propia formación, a su calificación técnica y académica quien va a estar en mejores condiciones. Es decir, esta literatura orientativa me parece relevante para esto y me parece menos relevante para el otro. Pero acá lo polémico es si sugerirla como orientación es correcto y oportuno o no. Más allá de lo que resuelve hacer el docente posteriormente. Este título en particular, este título, conforme como está planteado, desde mi punto de vista, no altera en absoluto el conjunto académico de la literatura y su pluralidad. ¿Se sacó en la parte digamos del profesorado de historia la prehistoria? Que fue un punto que vi en discusión. Cambiamos ahora. No, porque había otros asuntos interesantes. Bueno, si quieren, para no desordenarlos también. No, claro, capaz que, digo, un segundo nada más. Bueno, respecto al programa de Uruguay Contemporáneo, al mundo contemporáneo y los programas, hubo una serie de términos, por ejemplo, señalaba la diaria en la edición del fin de semana, donde hubo como contenidos que cambiaron de nombre y entonces, de alguna forma, desaparecían menciones en el nombre de los contenidos al terrorismo de Estado, se disminuía la presencia del término de derechos humanos, había una serie de cuestionamientos por ese lado. Yo estuve conversando esta semana con Emma Zaffaroni, profesora de historia, decía, bueno, se omite la doctrina de la seguridad nacional, que es muy importante para entender cómo era el proyecto político que se dio en Uruguay en esa década. ¿Usted qué señala sobre eso? Que no esté a título explícito no significa que esté, digamos, ni prohibido ni eliminado, como yo he escuchado algunos términos, se elimina de la literatura, no se elimina de la literatura. En la selección propuesta que es reducida precisamente por consideraciones de la hiperespecialización de conocimiento contemporáneo, el desarrollo de múltiples campos investigativos que no se puede dar cuenta en un programa al punto tal que instituciones terciarias y superiores como la propia Universidad de la República, cuando publican sus programas de historia para licenciatura, se refieren a un máximo de nueve, diez obras. Naturalmente, llegado el momento de la profundidad, el docente a cargo con su ejercicio profesional podrá decir sobre este punto en particular, vamos a seguir esta línea de investigación o estos autores. Entonces, me parece que en ese sentido hay un cambio de paradigma, es decir, en lugar de un listado exhaustivo hay una selección orientativa y con una pretensión de pluralidad. Perdón, me parece que lo que apunta Nico es a otra cosa, concretamente te pongo un ejemplo bien claro para que lo tengamos. Uno de los cambios, por ejemplo, que publicaba la Día de Adria es en el contenido la dictadura cívico-militar y el avasallamiento de los derechos humanos que pasó a llamarse la dictadura cívico-militar y el avasallamiento de las instituciones y los derechos civiles y políticos. Seguro. ¿Por qué se quita la expresión el avasallamiento de los derechos humanos cuando claramente es algo probado, comprobado? Absolutamente. Bueno, ¿cuál es la explicación? Primero, eso yo no sé cuál es la explicación para el cambio. Lo que sí puedo decir claramente que la consideración de los derechos humanos es un eje transversal de toda la propuesta educativa y en el programa particular que estamos estudiando comienza con un enfoque humanista y socioformativo, se entiende la autonomía curricular y de ahí en adelante lo va desarrollando. Me quiero, voy al punto en concreto, pero creo que es importante revisar brevemente en el texto todo lo que se refiere a los logros de aprendizaje. Son 12 ítems a propósito de los logros que se espera del alumno con el tránsito, digamos, por ese curso, así como con otros. Y dice, identificar y contrastar fuentes primarias, comprender y contrastar textos historiográficos, incorporar nociones de temporalidad y espacialidad, leer, comprender y decodificar textos, producir un relato generado a un nivel académico, estoy simplificando porque son demasiado... Comprender a los sujetos y los procesos en sus contextos históricos, respetando y valorando las diferencias, el tiempo que desarrolla empatía histórica, construir definiciones conceptuales, desarrollar autonomía en la toma de realización del pensamiento crítico, conocer, cuidar y poner en valor el patrimonio en sus distintas escalas, desarrollar la sensibilidad, todo eso en las 10 competencias que además están desarrolladas para historia, estamos hablando. Pero la pregunta era... No, 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 y la pregunta es exactamente con relación al punto, el eje de los derechos humanos está tratado en otras unidades curriculares del mismo nivel, del mismo tránsito, pero también está en la propuesta curricular, quizás quedó mal en la hoja, en la impresión de la hoja, probablemente, de esto no lo sé por qué, pero dice proceso de integración regional y en el punto del 4, la restauración democrática de Uruguay a partir del 85, concepto de pluralismo político, sociedad civil, tolerancia, deliberación, derechos humanos, cooperación, sociedad de consumo, sociedad de la información. Es imposible hacer un listado de todos los términos. El término derechos humanos y lo que significa para el país y para la historia humana está considerado. El profesor puede correrlo, naturalmente. La discusión estaba por lo menos en los términos que figuraban en la nota de la diaria en que eso estaba previsto en el documento que sale de la comisión como nombres de los temas, para empezar, el tema de los derechos humanos estaba un poco antes, estaba vinculado a la dictadura en sí, no como tema posterior de parte de, ya cuando estábamos en democracia, como un tema bueno, las reivindicaciones de los grupos sociales en torno a los derechos humanos. No, para atrás, cuando se estaban violando los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y se borran como si fueran vergonzantes si se quiere el término terrorismo de Estado, el término de derechos humanos en los nombres de las propias bolillas, llamémosle. Claro, de los temas. Claro, de lo que acabamos de leer. Pienso yo, a título estrictamente personal, que en una sociedad democrática como la nuestra, salvo una persona que no tenga una fidelidad democrática y republicana, digo, todas estas cuestiones están íntimamente relacionadas con lo que es el acto de educar y enseñar historia. De hecho, en el programa anterior, es decir, en el que está en la unidad anterior, el programa que equivaldría a lo que hay en el segundo año, en donde se recorre, digamos, todo el proceso de la construcción del pensamiento liberal clásico, es decir, de la ilustración en adelante, ahí ya comienza el debate con relación a la lucha del pensamiento de la ilustración con relación al feudalismo, al antiguo régimen y todo eso es transversal también. Es decir, que esté puesto más hacia el final o más hacia arriba o más hacia el centro, a mi modesto punto de vista, no altera el concepto de la autonomía y la criticidad que el profesor tiene al momento de determinar el traslado, el movimiento, porque cuando damos clase los conceptos son reversibles, vos vas dando una temática y volvés a ella, es decir, por lo que yo sé de la experiencia y la literatura, está claro que al empezar una temática vos vas inaugurando e introduciendo una serie de términos y de procedimientos y de acontecimientos y conforme va cambiando eso, vas volviendo a eso, es decir, vas revisando y ampliando el contenido de los conceptos, entonces creo yo que perfectamente puede tratarse en cualquier recorrido de este programa que tenemos. Muy bien. Pero es una opinión. Pablo Fusé, coordinador del Centro de Estudios sobre la Aicidad y Educación de la AREP, muchísimas gracias por estos minutos, quedan más temas a compartir. Muchas gracias. Para invitarlo. Volvemos. Gracias. Ahora cuando...